Los redactores de Zenit son su presente, sus lectores su único futuro. Zenit es agencia non-profit comprometida con ofrecer una cobertura completa independiente del Vaticano. Toda la información que ofrece es gratuita. Ningún usuario paga por sus artículos. Entonces, ¿cómo se financia? Gracias a sus lectores, hasta el 92% de su presupuesto anual viene de donativos. De una forma rápida, sencilla y anónima, todo el mundo puede aportar su granito de arena a este gran proyecto. Ya lo han hecho miles de personas. ¿Quieres ser uno de ellos?